Hola almas bellas, aquí estoy en la botica mágica de la Escuela Hijas de la Tierra, comenzando con toda la emoción y toda la ilusión, un nuevo proyecto que os traemos, llamado el Sendero de las Plantas Sagradas. Aquí tengo entre mis manos hojas de un árbol maravilloso, el eucalipto, de él se obtiene una medicina llena, llena de propiedades, tenemos por un lado su poder antiséptico para los catarros, tenemos su poder antifúngico, también ayuda a sanar heridas, tiene también muchas propiedades con el tracto urinario, con los problemas de la piel, también ayuda en el cabello a eliminar el exceso de grasa, se utiliza de muchísimas maneras, podemos utilizarlo en forma de vaos, podemos utilizarlo en forma de infusión, el vino, el eucalipto y muchísimas esencias. Esta belleza que tengo aquí es uno de los preparados que podemos elaborar con el eucalipto, este oleato realizado con hojas de eucalipto lo preparamos las hermanas del curso de Herbología y Alquimia Mágica, es una absoluta belleza. También tenemos hidrolatos preparados con cortezas, con hojas de eucalipto y también elaboramos muchos preparados con ellos como jabones que también hacemos juntas las hermanas en el Círculo Planetario de Herboleras en el curso de Herbología y Alquimia Mágica. Ahora que es época de catarros y resfriados, he elaborado una pomada balsámica con eucalipto que es una maravilla, se aplica en las zonas bronquiales, en la garganta, también para respirar mejor y ayuda muchísimo a combatir los resfriados y las secreciones bronquiales y los problemas respiratorios. ¿Pero de dónde es el lugar sagrado donde viene el eucalipto? ¿Cuál es el hogar donde habita el elemental? ¿Vamos de viaje allá donde nace toda su magia? ¡Adelante! ¡Vámonos! ¡Llegué! ¡Llegamos al lugar! Escuchad, detrás mío, tengo cientos de años de sabiduría. Cuántos, cuántos siglos habrá visto, cuánto sentir, cuántas estaciones. Este árbol que tengo tras de mí es un abuelo centenario. Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años los aborígenes australianos estaban paseando por el bosque de eucalipto y escucharon un sonido, un sonido muy ancestral. Al principio se asustaron porque no sabían si provenía de algún espíritu, pero en efecto era el elemental de este grandioso árbol quien cantaba con el sonido de la madre tierra entre sus ramas huecas, ayudado por las termitas que las fueron ahuecando y esa entrada y salida de aire generaba una música que provenía de los adentros. De ahí nació este instrumento ancestral llamado digeridú, de este majestuoso árbol. abuelito eucalipto. Te pedimos permiso para adentrarnos en tu reino y así recibir un poco de tu inmensa medicina. De la eucalipto recogemos todo lo que su medicina ofrece. Este abuelito eucalipto que viene desde los confines del mundo a través de una pequeña semilla que aquí la dejó el viento y emergió de la profundidad de la tierra y aquí sigue acompañándonos a los hijos de los hijos de los hijos. Y aquí me despido de este abuelito. Gracias. Hasta pronto abuelito. Gracias. Nos vemos en la botica mágica. Volvimos de nuevo a la botica mágica. Aquí ya con toda la medicina del abuelo árbol eucalipto y ahora preparadas para seguir haciendo muchísima magia en el curso de Herbología y Alquimia Mágica de la Escuela Hijas de la Tierra. ¿Quieres sumarte? Inscríbete. Escribiéndonos un correo aquí debajo. hijasdelatierraherbologia.com Y estaremos encantadas de informarte de todo. Gracias. Gracias.